Porque su novia Uriah le engañaba, como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir de discula Un hermoso golpó, yo te lo aseguro que con ella no hay dos Él falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó